Mi nombre es Rubén Darío Pineda, me gradué de ingeniero mecánico en la Universidad de Nevada Reno y en la actualidad soy supervisor del Departamento de Ingeniería en el área de la planta eléctrica de Cobre Panamá, en el área del filtrado de cobre y en el puerto. Siempre fue mi sueño ir a estudiar a otro país y gracias a Cobre Panamá pude lograr. Al regresar de Estados Unidos trabajé en la etapa de construcción y ahora estamos en la etapa de operación. Cobre Panamá, estamos transformando vidas. ¡Gracias!